Un poco, ya lo ibas en la cuarta. Estaba allí a un corte de arriba. ¡Hala! Estaba allí a un corte de arriba. ¡Hala ahí! Y bajó rodando ahí. Y cayó a la... Sí, sí, cayó al bidón. Al bidón, yo decía... ¡Hala! ¿Qué pasa ahí, Tristan? ¿Eh? ¿Qué pasa ahí, Tristanín? ¡Hí! ¡Tranín de pinga fría! ¡Venga, ahí! ¿Quién era un minero más necio que echase uno a la cara podía? ¿Eh? ¡Ah! ¡Hala, venga, yo voy para el coche! ¡Venga! ¡Venga!